Autoridades agrarias y comisariados de Santiago Llaveo, Choapan, advirtieron un posible enfrentamiento con habitantes de San Juan Jaltepec si la Secretaría General de Gobierno no interviene y restablece el estado de derecho en su comunidad que tienen desde ya hace varios años por una disputa territorial de más de 7 mil hectáreas. El comisariado de Bienes Comunales de Santiago Llaveo, Taurino Lorenzo Jiménez, explicó que esta problemática se agudizó luego de casi 10 días de quedar encerrados en sus comunidades por un bloqueo que mantienen sus vecinos de San Juan Jaltepec. Estamos aquí por una crisis que está llevando la comunidad de Santiago Llaveo, una comunidad de San Juan Jaltepec agraria. Lo que pasa es que ya nos tiene bloqueado el camino hace nueve días y le pedimos al gobierno del estado de que ponga orden con el bloqueo. La reforma que sacó, que lo vaya a cumplir, que haga justicia para esa comunidad que año con años nos bloquea y nos pone, así que está castigando a los niños, a los jóvenes, a los señores de 70 y más y muchas personas más. Así que por eso estamos acá, juntamente con el cuerpo del comisariado, el consejo de vigilancia y la comisión que nombró la comunidad es de Santiago Llaveo, para exigir al gobierno del estado de Alejandro Mualte que si no puede gobernar a Oaxaca, pues lo que renuncie, ¿no? Estamos peleando como de 6 a 7 mil hectáreas. ¿Ajá? ¿Quién tiene título de presidencial? ¿Cómo está el tema? Santiago Llaveo cuenta con un título primordial de hace muchísimos años y planos proyectos. Aquí están los planos proyectos del poblado de Santiago Llaveo. Aquí está el año y todo pues que se hizo, que se juntó la comunidad y precisamente y por eso le pedimos justicia al gobierno, al secretario de gobierno, al licenciado Mualte que estamos exigiendo justicia porque no es justo de que los problemas se pueden resolver por la vía legal, por la vía pacífica, pero estos ya no quieren por esa vía. Ahora sí la comunidad pues ya están muy enojados y ya quieren tener otra vía. Aseguró que Llaveo atraviesa por una crisis humanitaria, dado que empiezan a resentir carestía en alimentos y dificultades para el traslado de enfermos a hospitales más cercanos, entre otras necesidades más. De esta manera, responsabilizaron al gobierno estatal y federal, así como también a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, Sedatu, esta última quien es la responsable de los asuntos agrarios federales, esto por las consecuencias en las que derive su omisión y falta de atención, mismas quienes están a tiempo de hacer valer la ley y obligar a sus vecinos a retirar el bloqueo de los caminos de acceso. Hasta ahorita no, por lo mismo que lo estamos haciendo de la manera pacífica, no queremos llegar hasta ese extremo, pero si el gobierno nos pone manos duras, pues nos vamos a ver obligados a que vayan a levantar muertos, ya que no quieren abrir el acceso del camino. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!